Bueno, este curso es inicial, o sea, para las que recién empiezan a tejer, que no saben nada, pueden arrancar desde cero y durante el transcurso del año evolucionar muchísimo, porque la verdad que después cuando llegamos a diciembre encontramos que hacen unos trabajos espectaculares. Entonces, tratamos de mantener la tradición esta de tejer, porque bueno, es algo ancestral, traemos generalmente este conocimiento de las abuelas, pero se va perdiendo, entonces lo estamos revitalizando acá a través de nuevos cursos todos los años y tratando, por supuesto, de que mantengamos siempre, aparte de esas viejas costumbres, la moda, lo que se está en este momento usando, que por suerte el tejido sigue vigente, el crochet, dos agujas, también yo doy dos agujas y telar en esta escuela. ¿Cuál es el punto inicial que se les enseña como para tener de base la obra de tejido de crochet? Y bueno, primero que nada, tienen que aprender a tomar la aguja de la manera correcta y luego, bueno, las cadenitas que son la base de... son el pilar de todos los tejidos, hacer cadenita, practican hacer cadenita y una vez que lograron hacer las parejas, ahí empiezan con los puntos básicos. Y los puntos básicos que son 4 o 5, que después se combinan, no es tan complicado. Muchas dicen, no voy a poder el primer día porque tienen un poco de miedo, pero una vez que practicaron ya lo logran y bueno, acá hay muchas alumnas que nunca habían tejido y están haciendo. ¿Hay algún tipo de complicación cuando la tejedora es zurda a la tejedora que es derecha, por ejemplo? No, para nada. Al principio, voy a confesar que el primer año dije, bueno, ahora cómo hago, ¿no? Pero después aprendí yo a tejer con la mano izquierda, la verdad. Pero en realidad lo aprendí porque soy muy inquieta y quiero saber. Pero no necesitan para nada hacer nada en especial, simplemente copiar lo que yo hago con la derecha. En muchos textos dicen que también pueden utilizar un espejo y ver en el espejo lo que hace la profesora y entonces copiarlo. Pero yo directamente agarro la aguja con mi mano izquierda para mostrarles o si no, ellas miran lo que yo hago con la mano derecha y lo copian perfectamente sin problema. El primer día de clase, ¿cuáles son los materiales que se solicitan generalmente para este tipo de curso? Bueno, es muy simple, no tienen nada de gasto. Es traer una agujita y una lana que yo siempre les digo, si no pueden gastar, pueden utilizar una lana que les quedó, algún resto de algún tejido, inclusive que haya tejido algún familiar, alguien conocido, una amiga. Y bueno, les quedó por ahí. Recolecten todo porque todo pueden usarlo. Es más, estábamos viendo justamente de tejer en colores para aprovechar distintas lanitas que les quedan por ahí, los restos. Así que es casi, no digo cero gasto, pero es un gasto mínimo, casi nada. Muchísimas gracias. No, de nada. Invito a todas las que tengan la inquietud de tejer, no pierdan esa hermosa tradición que traemos ancestral de tejer, porque nosotros con el tejido podemos vestirnos de pies a cabeza, podemos tejer desde un gorro hasta las medias, todo. Así que, bueno, las invito a que vengan a visitar la escuela. ¿Qué día se brinda el curso y en qué horarios? El horario es, estamos los martes, miércoles y jueves de 14.30 a 16.30. Así que, bueno, están todos invitados, hasta los hombres, porque he tenido alumnos varón también. ¡Gracias!